Dios te bendiga bienvenido a esta entrega de nuestro canal mi sustento blog encantado de estar con ustedes y en el día de hoy quiero traer una reflexión y ahí como pueden ver en pantalla estamos compartiendo lo que es el salmo 15 dice salmo de David y en esta ocasión estamos utilizando la traducción nueva traducción viviente usualmente utilizamos lo que es la traducción Reina Valera de 1960 pero esta es una de las traducciones que me gusta usar ya que tiene un lenguaje sencillo y más fácil de entender aunque esto no siempre debe ser lo que nos guía porque también hay otra traducción que tiene algunos características parecida a este en cuanto al lenguaje un lenguaje sencillo un lenguaje actual sin embargo hay algunos errores que se han encontrado en esa traducción pero ya eso sería en otra entrega donde vamos a estar viendo esa traducción en específico en el día de hoy nos vamos a concentrar analizar o a reflexionar en lo que nos habla el salmista en salmos número 15 y él habla acerca de los que habitarán en el monte santo de Dios y él empieza a este ver este capítulo que como vemos consta de cinco versículo es un capítulo corto y él comienza con dos preguntas el salmista quien puede adorar en tu santuario quien puede entrar a tu presencia en tu monte santo en la reina valera dice quien habitará en tu tabernáculo y quien morará en tu monte santo él se hace dos preguntas y ahí mismo él la responde y dice el que anda en integridad y hace justicia mientras que en esta traducción dice lo que llevan una vida intachable y hacen lo correcto eso dice el salmista está el mismo respondiéndose y usted dirá estamos llenos de defectos no somos perfectos fallamos pero una cosa es eso y otra cosa es nosotros tratar de vivir una vida agradable a Dios de llevar una vida que sea correcta intachable sin falta o sea eso lo podemos lograr el nosotros eh tratar de hacer lo correcto saber que tenemos un Dios que nos mira que nos observa que no está lejos porque muchas veces eh nos comportamos de una manera cuando nos observan y otra manera es nuestra forma de conducirnos cuando estamos lejos del escenario cuando estamos lejos de las personas y esto no debe ser así porque sabemos que le servimos a un Dios que todo lo ve le servimos a un Dios que aún nuestros corazones nuestra mente en la escudriña y la conoce o sea que delante de Dios nosotros estamos desnudo entonces de nada sirve mostrar una apariencia en cierto escenario y cuando estamos solos ya alejado nosotros mostrar quienes verdaderamente somos o sea si hacemos esto caemos en lo que sería una hipocresía estamos viviendo una hipocresía una falsedad nada que ver con llevar una vida intachable y hacer lo correcto o sea eh la integridad es que nosotros podamos mantener una misma conducta ya sea que nos mientras nos ven y mientras no nos ven o sea hablando de personas humanas porque sabemos que Dios todo lo ve todo lo escucha no podemos alejarlo no podemos escondernos como hizo quiso hacer Adán y Eva que se escondieron no podemos escondernos de Dios entonces dice también el salmista que habla verdad en su corazón dice los que dicen la verdad con corazón sincero y sabemos que todo lo que tiene que ver con la verdad se relaciona con Dios y por el contrario todo lo que se relaciona con la mentira tiene que ver con Satanás llama a Satanás el padre de la mentira entonces si andamos en luz si andamos en en el camino del señor en nuestra vida no puede existir lo que es la mentira o sea no podemos hacer de la mentira como que es algo trivial como que es algo sin importancia como que es un juego no la mentira es algo serio y donde hay mentira lo que hay es tiniebla y ahí Dios no está entonces nosotros debemos conducirnos de una manera intachable correcta y caminar en verdad o sea no solamente decir la verdad cuando nos conviene aún decir la verdad cuando esa verdad puede hacer que a nosotros nos perjudique pero siempre hablar con la verdad dice los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino ni hablan mal de sus amigos y ahí habla un tema muy importante que también nosotros muchas veces lo vemos como algo que no tiene gran impacto que no tiene importancia sin embargo el chisme destruye con el chisme dañamos relaciones con nuestros vecinos con nuestros hermanos con nuestras familias dice ni habla mal de sus amigos o sea no podemos ser hipócrita como decía al principio que mantenemos una actitud por delante y otra por detrás una actitud cuando nos miran y otra cuando los miran muchas veces hablamos mal cuando la persona no está presente decimos ser amigos sin embargo cuando esa persona no está comenzamos a hacer comentarios negativos calificativos comentario hirientes que hieren a las personas y nosotros debemos recordar que en la palabra cuando Jesús resumió los mandamientos él dijo amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo el amar a Dios y el amar al prójimo son dos de las cosas más importantes y si nosotros andamos en chisme si andamos esparciendo rumores si hablamos cosas que no sabemos de nuestro prójimo no estamos cumpliendo con los que con lo que el señor nos manda además cuando amamos a Dios sobre todas las cosas tratamos de que todo lo que hacemos sea correcto sea agradable delante de Dios somos empático utilizamos la regla de oro y para los que no saben lo que significa la regla de oro es hacer con los demás como que nosotros queremos que hagan lo que yo quiero que hagan conmigo yo lo hago con los demás si no quiero que las personas hablen mal de mí a mis espaldas pues no lo hago y esto es muy importante cuando nosotros procuramos no andar calumniando no aceptar que vengan a hablarme mal de mi hermano porque cuando lo acepto así mismo como esa persona habla mal de mi hermano así mismo esa persona va a hablar mal de mí así mismo esa persona va a hablar mal de mí así mismo esa persona va a hablar mal de mí porque ya el chisme la calumnia el andar dispersando rumores así mismo lo va a hacer conmigo entonces seguimos el verso 4 dice aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, esa es la reina Valera 1960, entonces aquí miren como dicen, lo que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor, o sea, esas personas que pecan sin ningún, de una manera descarada, que no sienten ningún pesar por lo que hacen, andan actuando mal y ni siquiera se inmutan, pero también dice, los que honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan de la palabra, perjudicados, eso tiene que ver con la verdad, lo que decíamos en los versos anteriores y sigue hablando en el 5, lo que no prestan dinero, lo que prestan dinero sin cobrar interés, que no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente, aquí habla de los sobornos, aquí habla de la usura, la usura es prestar dinero y cobrar interés, eso estaba, no estaba permitido en lo que era la ley que se le había dado al pueblo y también habla del soborno, el que no acepta soborno, el testigo que no se deja corromper y que habla mentira y usted dirá, bueno, yo nunca he aceptado soborno, no he aceptado dinero para ir delante de un juez a hablar una mentira, pero muchas veces cuando hay cosas que quizás perjudican a alguien que yo conozco, a alguien que yo conozco 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 a alguien que yo Que cuando nosotros permanecemos, andamos en integridad, hacemos justicia, hablamos verdad, dejamos a un lado la calumnia, dice el que hace estas cosas no resbalará. O sea, si usted se mantiene haciendo, cumpliendo con estas características, estas cosas que habla el salmista David, pues nosotros vamos a ser cristianos que nos vamos a mantener firme, que no vamos a caer, que no vamos a tropezar, sino que nos vamos a mantener haciendo la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros le amemos a él, que amemos a nuestros hermanos, que nos conduzcamos en integridad, en justicia, en verdad, no buscando nuestro propio bien, sino el de los demás, de no perjudicar al otro. Pero para nosotros querer quedar bien, aún sabiendo que eso no le agrada al Señor. Así que esta era la reflexión que en el día de hoy le quería traer. Recordando, recordando, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así nosotros vamos a mantenernos con esa comunión. Vamos a habitar, vamos a entrar a ese tabernáculo, vamos a morar en ese monte santo con Dios cuando andamos en integridad, en justicia, en verdad, como debe andar todo cristiano que profesa la fe. Así que muchas bendiciones y gracias por acompañarnos, comparta, dele me gusta y si no se ha suscrito, también aproveche y suscríbase a nuestro canal. Vamos a seguir compartiendo contenido que edifiquen, llevando luz, siendo luz en medio de las tinieblas y seguimos para adelante con el Señor. Así que Dios les bendiga.